Y pum, como estan gente linda, saluditos a ti a tu hermosa preciosa familia, vamos con todo Estamos en un nuevo, quiere video del mundo de reacciones Y hoy vamos a reaccionar a un video mas que espeluznante, no es un caso paranormal Estos son cosas que la verdad cuando miras la humanidad dices wow, en que nos hemos convertido Esta es la persona real mas peligrosa del mundo Y junto con este video tambien viene, se podria decir que esta mas enfocado en las personas mas macabras De la historia, eso que tu dices, como es posible que una persona haya hecho tal atrocidad Atrocidad, digo, ultra mega genial fabulosola y quiero que le dejes ahora su mega like Bajamos la musica, estamos ready, puchale like, vamos a fullerman que perreque Ok, un abrazo tremendo, perdón, al canal infinito Dolphin Glowry Como muestra la practica, la mayoria de los criminales horribles no provienen de las familias mas felices Al no tener la educación adecuada y no haber recibido amor y cuidado en la infancia Comienzan a descargar su enojo sobre el mundo en otras personas Pero a veces hay excepciones Por ejemplo, Dolphin Glowry vino de una familia noble La aristócrata americana que vivió en los siglos XVIII y XIX Era adicta a asistir a espléndidos bailes y reuniones sociales desde una edad temprana Y en general parecía una típica chica de la sociedad De hecho, voy a agregar que era bastante positiva la familia en la que estaba Obviamente era una familia noble y estaba muy inviscuida en temas religiosos a la familia O sea, era una familia de bien por así decirlo Pocos podrían haber imaginado que una dama tan aristocrática se convertiría en una de las más malvadas y crueles personas en la historia Detrás de su ropa y estilo de vida de alta suciedad Tenía una mente de un sádico despiadado La casa en la que Madame Lalauri vivió fue una cámara de tortura para sus esclavos A quienes sometió abusos más allá de la comprensión humana Los mantuvo bajo llave, encadenados a paredes o pisos Realizó experimentos monstruosos y abusó de ellos en todos los sentidos Al enterarse de este horror, la gente tenía la intención de vengarse del villano Pero Madame Lalauri logró huir a Europa Como dato extra, ella sentía, de hecho cuando dejó una carta Que ellos eran sus juguetes O sea, estas personas, estos esclavos le pertenecían Pero le pertenecían y se disociaba de alguna u otra forma Para decir que ellos no eran parte de ser humano Es como que ella se sentía en un escalón así Ella miraba a estas personas ni siquiera como seres vivos Sino que para ella eran sus juguetes Fueron las formas más sádicas O sea, algunos literalmente los castigos eran hasta romper los dedos pequeños de los pies Es que es terrible, fuerte lo que estoy diciendo Pero es así Romperle los dedos de los pies hasta coserle los ojos Toda la fuerza Y si no le hacían casos otros esclavos Que ella quería que le hicieran esto a otros esclavos Valga la redundancia Ella les hacía lo mismo O sea, él tenía un poder Y como se decía Compraba esclavos para rellenar los que ella estaba Entonces mucho tiempo quedó sin muchas personas descubrir lo que ella estaba haciendo Porque siempre veían esclavos Siempre veían gente entrar Ella por fuera Era la persona más linda del mundo Pero se escondía una persona pero macabra Desafortunadamente nunca se realizó arresto ni juicio Ajá Se desconozca el destino pero según algunos informes Murió en Francia y quedó impune Se dice que Calígula amaba exclusivamente a su caballo Incitatus Otorgando humanidad solo a este animal Este sí que era, digamos las cosas como son Era joputa Calígula era joputa hermano Era capaz de matar a tu hijo pequeño O sea, lo que estoy diciendo es bastante fuerte Delante de tus ojos Delante de tus ojos De hecho muchas cosas que Calígula hacía Adolf Hitler lo replicó Como enseñando a otras personas a que no son igual Era pero impresionante Según la leyenda el caballo incluso fue nombrado senador por él Calígula no solo detestaba a todos los demás Sino que también incitaba para terminarlos a todos Calígula fue un emperador romano que gobernó del 37 al 41 después de Cristo El emperador vivió solo 28 años Pero eso no es sorprendente considerando la cantidad de enemigos que se hizo A Calígula le encantaba la tortura Le encantaba humillar gente y ver a ellos sufriendo Los historiadores creen que Calígula no era guapo Por lo que por celos ordenó ejecutar o golpear a jóvenes guapos A veces lo hizo eso personalmente Y luego se jactó de sus actos brutales en la corte imperial Además Calígula amaba las ejecuciones en las plazas centrales Ordenó al verdugo que llevara a cabo la ejecución lo más lentamente posible Y a menudo llevaba a la ejecución a los familiares y seres queridos De las víctimas burlándose moralmente de ellos Muchos eruditos modernos reconocen la locura de Calígula Y también cree que era un psicópata y esquizofrénico Estoy seguro de que sí considerando las atrocidades que cometió De hecho algo que cabe recalcar es que a él cuando se le metía en la mente Tener relaciones con una chica lo hacía sin importar que la chica estuviera casada o no Ok eso no se ve tan malo El problema es que a su misma vez para hacer entender que él tenía poder Era capaz de matar a la expareja delante de esta chica Y después violársela a más no poder Y cuando no le servía torturarla Torturarla perdón De la forma más terrible posible Jamás las dejaba con vida Con vida porque él las tomaba como No sé es como que Era antisocial La palabra antisocial O sea estaba en contra de la sociedad Él era el único Que tenía poder por sobre todo Hasta que prácticamente se aburrieron de eso ¿No? Shiro Ishii Wow Shiro Ishii Segunda guerra mundial 1940-1945 Wow Cuando se habla de la segunda guerra mundial Muchas personas solo recuerdan los horrores del tercer reich Olvidando que Japón a veces cometió atrocidades aún más horribles durante la guerra El microbiólogo japonés Shiro Ishii está asociado con uno de estos A principios de la década de 1930 Incluso antes de la guerra Shiro Ishii comenzó a probar armas biológicas en la fortaleza de Shonkma En 1936 cerca de Harbin, China Se instaló el campamento 731 Eso El campamento 731 Wow Convertió en uno de los símbolos más espantosos de la segunda guerra mundial La investigación realizada allí fue catalogada como secreta Según la documentación oficial El tema de la investigación de la unidad Eran los métodos de desinfectación del agua Pero en realidad las cosas estaban mucho peor Bajo la representación de Shiro Ishii Unidad 731 Realizó pruebas a gran escala de armas bacteriológicas En este campamento Ojo lo que está haciendo aquí Que es una recreación obviamente Porque no creo que sea un video real La verdad es que desconozco esto Pero eso hacía O sea Amarraba a niños pequeños Porque aquí pusieron una mujer O puede que sea ya ella Pero a niños pequeños Los amarraba Les ponía agua helada Para que las manos se le congelaran más rápida No solamente la mano Parte del cuerpo Se le congelara más rápido Y saber cuánto podía aguantar la persona Cuánto dolor podía aguantar Es algo pero terrible A más no poder Y no solamente con las manos Lo hacía con órganos Eh Eh Sexuales Perdón YouTube Pero era verdad Es verdad Es parte de la historia Y es pero lamentable Esto Era terrible Habían también experimentos Con niños En los cuales Eh Les habría Que se yo Aquí el pecho No quiero ser tan descriptivo Obviamente Le habría Le sacaba ciertos órganos Para ver cuántos minutos Podían estar vivos Esto fue como la versión De Josef Mengele Eh El nazi Pero tirado aquí A Obviamente Al Escuadrón 731 Me parece que era Se me fue ahora el número Pero eran experimentos Totalmente Terribles Antiético Los sujetos de prueba Eran seres humanos Se llevaron a cabo Experimentos inhumanos En el campamento Para determinar La cantidad de tiempo Que una persona Podría sobrevivir Bajo la influencia De varios factores Por ejemplo Sin agua Congelado Expuesto a la electricidad Etcétera Se crearon nuevos tipos De armas Inyecciones e infecciones También probado en humanos Es difícil imaginar Lo horrible Que debe ser una persona Para estar a cargo De experimentos Tan monstruosos Realmente hay muchas Atrocidades Asociadas con la Segunda Guerra Mundial Lo que Shiro Ishii hizo Era solo una de ellas Hubo incluso Individuos más brutales Que vivieron en ese momento Manténganse al tanto Para aprender más sobre ellas Y ver las figuras políticas Más inhumanas Del siglo pasado Oye Es lamentable esto Es lamentable O sea Yo también recuerdo En una ocasión Que estaban probando La electricidad La electricidad En los ojos ¿Ok? Cuanto dolor Ejercía la electricidad De los ojos Pero con un bebé Hermano Son pero Terribles los casos Sigue adelante Ilse Koch El tercer Reich Está asociado Con muchos nombres Por supuesto Todos saben Sobre el terrible Führer Que desató La guerra más grande En la historia De la humanidad Claro Y él no se manchó Las manos Hermano Porque Hitler No se manchó Las manos Obviamente Él A fuerza De Ey Si lo haces Tienes que hacerlo Porque Tenía una forma De convencimiento Un poder Pero de convencer Impresionante Jamás Se quiso Manchar Las manos Él Mandaba Ahora El problema Es que Si no le hacía caso También Te aniquilaba ¿Ok? Pero No O sea Él Él era como El bueno De hecho Él hasta el último Momento Pensó que era El bueno Hasta Hasta Que se dio cuenta Que iba a ser Enjuiciado De la misma forma Se quemó Obviamente Bueno Mandó A Que quemaran Sus cuerpos Porque No quería Que fueran Utilizados Como Vergüenza Colgarlos En la plaza Etcétera Etcétera Sin embargo Mucho menos Gente conoce A Ilse Koch Y sin embargo Era una de las más Terribles y crueles Personajes históricos De toda la humanidad La esposa De Carl Oton Koch Comandante De los famosos Campos de concentración De Bunchenwald Y Mads Danik Era conocida Por los apodos De la bruja De Bunchenwald O también La bestia De Bunchenwald Los apodos Le sentaron bien Porque lo que hizo A los internos De los campos Es difícil De describir Con palabras Esta mujer Estaba fanáticamente Entregada A la idea De la superioridad De los arios Ella organizó Y participó En los experimentos Más horribles Y sofisticados En prisioneros Ilse Koch Contribuyó A la espantosa Detención De los prisioneros De los campos De concentración Y no les dio Ni un momento De paz Por ejemplo Mientras caminaba Por los terrenos Del campamento Podía soltar perros De pelea Sobre los prisioneros Intimidándolos Por sus actividades Inhumanas Se convirtió En la principal Guardia femenina Por las mismas Actividades Fue condenada A cadena perpetua Después de la guerra Vieja de mierda Huevón Vieja de mierda Está bien La cadena perpetua Muchas personas Decían que tenían Que aniquilarlo Pero tienen que sufrir Hermano O sea ¿Cuántas personas Hizo sufrir? Ahora No sé Huevón Yo creo que en algunas Personas la tortura Debería existir Perdón que lo diga así Pero es que Huevón Es que cuánta maldad Hizo hermano Cuánta maldad ¿Para qué? Para estar encerrada En una celda Y puede que le den comida Huevón No No se lo merecía Hermano Se merecía algo peor ¿No? A continuación Tenemos a otra mujer Que ha pasado la historia No por sus buenas intenciones Y por sus buenas acciones Yang Qing Fue una actriz china Que en 1938 Se convirtió en la esposa De Mao Zedong Que a su vez Se convirtió más tarde En el fundador Y primer presidente De la república popular china Mao no era rosa Tampoco hizo muchas cosas Terrilas durante su vida Pero al menos Esto es ampliamente conocido Mucha menos gente Conoce las acciones De Yang Qing Mientras tanto Fue ella quien juzgó Un papel crucial En la conducción De la gran revolución Cultural proletaria Ella fue la fuerza Impulsadora detrás De las campañas Ideológicas y políticas En las que innumerables Edificios antiguos Artefactos Antigüedades Libros y pinturas Fueron destruidos Bajo sus órdenes Estaría bien Si se limitara eso Sin embargo La década De la revolución cultural Trajo a China Pérdidas humanas Irreparables Y un número gigantesco De vidas arruinadas Millones de personas Fueron exiliadas A campos Y deportados De sus países De origen Finalmente Según diversas estimaciones De medio millón A tres millones De personas Fueron víctimas De la revolución china Y otros Treinta y seis millones Fueron reprimidos Se creen que fue Yang Qing Quien jugó un papel Importante En este horror Lo que la convirtió En el verdadero diablo En aquella época De terror Y eso es lo que se conoce Hermano Aguanta cosas Que no se deben Conocer de ella Pol Pot Camboya es conocida Por el increíble Complejo de templos Llamado Angkor Wat Flora Y fauna inusuales Comida interesante Y por supuesto Pol Pot Su verdadero nombre Es Salo Sar Pero en la historia Se conoce como Pol Pot Es una abreviatura Del francés Politique Polentielle Es decir Pagpotential Pagolotix Pol Pot Fue un político Camboyano Y líder del Khmer Rauk En un movimiento Comunista en Camboya La ideología Se basaba en el rechazo De todo lo occidental Y moderno Pol Pot Siguió una política De terror Que de hecho Era similar Al genocidio El líder Del Khmer Rauk Fue responsable De la muerte De millones de civiles En la guerra Contra la clase burguesa Los partidarios De Pot No rehuyeron Ningún medio Las ideas De humanidad Y misericordia Les eran ajenas Por orden del Pol Pot La población urbana Fue enviada a campos De trabajo Y los miembros De la clase educada Fueron exterminados En todo el país Cualquiera que no esté De acuerdo con Pol Pot Fue recibido Con brutales Represalias Como resultado De esta locura El país perdió Aproximadamente Una cuarta parte De su población En solo unos pocos años Una cuarta parte De su población El país Juevón Esto es tremendo Lo cual es aterrador Oliver Cromwell Oliver Cromwell Es una figura histórica Tan importante Para la historia De Inglaterra Como lo es Lenín Para la historia De Rusia Napoleón Para la historia De Francia Pero la importancia De Cromwell No niega el hecho De que era muy malvado Cruel Y en muchos sentidos Inhumano Pasó a la historia Como estadista Y líder militar Que libraría La guerra civil inglesa A mediados del siglo XVII También se le recuerda Como un protestante Feroz Que odiaba Fanáticamente A los católicos Cromwell Acusó a los católicos De herejía E instó a sus Conciudadanos A apetrearlos Ah y este era el hijo De puta Que estaba en contra De muchísimos grupos Que se yo Si eras Evangélico Católico Él estaba en contra De la religión Porque recordar Que solamente Algunos podían Leer la Biblia Anteriormente Tú no podías Leer la Biblia No solamente Los papas Los sacerdotes Los grandes Por así decirlo Podían leer la Biblia Si a ti te pillaban Leyendo la Biblia No podía ser De hecho Eras brutalmente Asesinado Es sorprendente Que mucha gente Odiara a Cromwell Con locura El pueblo de Inglaterra Siguió odiando a Cromwell Ferozmente Incluso después De su muerte Idi Amin Idi Amin Ha aparecido En algunas crónicas Históricas Como el carnicero De Uganda Estuvo en el poder Desde 1971 Hasta 1979 Durante ese tiempo Creó uno de los Regímenes totalitarios Más brutales No solo en África Sino en el mundo En general Idi Amin Comprometido Con la represión Creó terror Escuadrones Que masacraron A sus oponentes E invirtieron Todo lo posible En el ejército Se ha estimado Que entre 300 mil Y 500 mil Ciudadanos Ugandeses Se convirtieron En víctimas Potenciales De su represión Y 2 mil Cayeron ferozmente En sus manos Aunque el malvado Dictador Fue derrocado No fue perseguido No fue arrestado No fue juzgado Hasta su muerte Y eso es todo chicos Wow chicos Espero que te haya gustado El video Un abrazo tremendo Ah me parece Que salía por acá Si A ver A ver A ver A ver Aquí 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 Ok Ah ya Ahí está Un abrazo tremendo A infinito Infinito Al canal infinito Y espero Y espero que te haya gustado Esto La verdad La maldad Llega pero a niveles Exorbitantes Muchas veces Ok Esperemos que ninguna De estas cosas Vuelva a pasar Muchas veces Nos llamamos seres pensantes Pero la verdad Es que muchas veces Demasiadas veces Donde está lo bueno Donde tratamos de ver Lo positivo Vemos lo negativo Por ejemplo Donde yo veo Un simple destornillador Hay personas que lo ocupan Para hacer Maldad Maldad Aborrecible Wow Algo para pensar Chicos Sean buenas personas Un abrazo tremendo De verdad De todo corazón Espero que te haya gustado Estos datos históricos Y espero que nunca Se vuelva a repetir esto Si te gustó el video Dejas tu ultra mega genial Fabuloso like Comparte En tus redes sociales Para que se den cuenta Quienes eran Más que la persona real Más peligrosa del mundo Quienes eran Los más peligrosos del mundo Te tocas A él O te ponías en su camino Cagaste Te mandando un saludo Un abrazo tremendo De verdad De todo corazón Besitos enormes Comparte las redes sociales Y así de un nuevo Quienes video Del mundo De reacción Bye to bye Gente linda Adiós